¿Qué tal, chavos? Buen día que tengan todos ustedes. Yo soy Shogun y bienvenidos de regreso a Watch Dogs. En el último episodio estábamos persiguiendo aquí a... No son baratos. Bueno, esto sobrepasa a default. No sabe... Vale, ya lo tengo. Solo mantente al alcance y D-Bone entrará. Ah, veo que hay un puntito rojo de este lado, pero no... Ah, cabrón, se fue en el carro. Fuck. A ver si no falló la misión. Sí, ya valió madre. Eran dos vatos besándose. No mames. Sí, ya valí madres. Pues que no lo vi, chingada madre. No, ya ni de pedo. El objetivo ha escapado. Es que pensé que había dicho que habían llegado más maleantes o... O pistoleros. O pienso que chingos dijo el güey, ¿no? Percibe a default sin que salga de tu alcance. Vale, ya lo tengo. Solo mantente al alcance y D-Bone entrará. Muy bien. ¡No! Ah, voy a agarrar al otro carro. Pero bueno, ya encargamos este. Chinga su madre. D-Bone, tienen en marcha algún tipo de codificador potente. Que no te sorprendas y dejan de funcionar de las cosas. No se te ocurra cargártelo. No podemos perder los datos. Voy a perderlo. Atráelo. Localizaré la señal. No esperes. Coge todos los datos que puedas en cuanto me acerque. Ok, ok, ok. Espérate. Ok, le tengo que descargar los datos así en el... Tienes que acercarte más. Espérate, cabrón. Quédate ahí cerca. Eso es. Puedo introducirme en sus archivos y no se va a dar mi cuenta. Ah, es todo. Muy bien. Ok, perdimos la conexión, pero... Este güey va a madres. ...representantes sindicales, hay contratos falsos, sobornos, ¿qué coño? Material sexual, un montón de datos comprometedores. Un momento, del CTOE. Ah, ok. Parece que tiene mucha información este güey. El pedo es quedarnos cerca de él para que... ...quitarle los datos. F***. Este era ha estado muy ocupado. Son documentos de primera. Parece que los discursivos del CTOE se usaron la red para mañar su elección. Para poner a su querido Rasmor en el poder. Un alcalde de Chicago corrupto. Menuda sorpresa. Y siguiera entiendo cómo lo mañaron. No fue un fraude de los votantes. Usaron un código muy raro. No sé qué es lo que veo. Este güey se va por lugares bien raros y va a mate y mate gente, el cabrón. Aquí hay muchos secretos. Mierda para chantajear. No para de llegar. ¿Qué buscamos exactamente? Un vídeo. Es una mujer. Ya está muerta, pero en el vídeo salía algo lo bastante peligroso como para atacarme a mí y a mi familia. Ok, neutralizar. Genial. Ya lo podemos neutralizar. Hay que estar listos para aplastarle al cuadro. Fuck. Puta madre este cabrón. Quítate, güey, a la verga. Pinche pendejo. Quítense todos a la chingada. Se fue, joven. Dime que ya lo tenemos todo. Pues eso aparece. Al menos lo que podría querer tu colega. Vado, espera un momento. Lo perdí. ¿Qué? Lo encontré. Se ha parado. Cuidado, podría ser la trampa. ¿Y esa mujer que sonríe? ¿Es cría en alguno de los vídeos? No, tío. Lo que yo vea, al menos. ¿Seguro que estaba en el servidor de Irak? No, pero intentaba robárselo a alguien. ¿Quién será? ¿Por qué? Parece que se bajó del carro el güey y ahora vamos allí hacia donde está su carro. me pregunto si esto tendría, tenía que haber pasado si era, no sé, diferente bueno, abramos esta chingadera ahí está el carro de default y su máscara parece se ha escapado han vencido al chaval probablemente han herido su orgullo volverá su identidad de supervillano necesita una causa no será la última vez que vea default las ventanas mamón que como a robar este carro no mames güey muy bien, tenemos ahora cuatro puntos de habilidad creo que podemos agarrar este de aquí sí, vamos a agarrar este, esprintar con sigilo he pensado que querrías saberlo nunca había visto un contrato con más ceros que el tuyo van a por ti a muerte, tío no es nada nuevo no, no confía en mí esto sí, es una novedad has cabreado a todo el mundo sal de Chicago mientras puedas porque los agentes te pisan los talones solo es cuestión de tiempo gracias por avisar sí, sí vas a pasar pero me ha parecido buena idea intentarlo ok muy bien, ahora dónde tenemos que ir hello siguiente misión oh, encontramos a alguien Brent Ulster vamos a rescatar a Nicky por fin pero yo creo que eso hay que dedicarle un episodio completo pero por lo pronto hay que hacer este escondite de banda se ve acá algo diferente quiero cómo le haré para mantener este carro este carro está bien chingón me gustan las ventanas si hay disensiones en las filas del grupo bueno, me aseguraré de que empeoren me cargaré a uno de estos tipos para que los demás protesten y armen follón y armen follón ok, estamos a 200 metros del escondite de banda vamos a robarle el estamor a sus sus cosas entremos a nuestro carro nuevo de default ay, wey calmado, calmado me disculpen se maneja medio raro este carro ok, dónde está por este lado muy bien muy bien esta es ah, sí, sí, sí sí es muy bien hay que analizar el objetivo antes de entrar como Rambo y matar a todos ok, sí desactivamos esas madres eh, muy bien trato de encontrar alguna alguna cámara para poder analizar al objetivo que tenemos que derribar si lo tenemos que neutralizar pues más chingón ah, hay una cámara ok entramos a esa cámara muy bien este no eres tú eh, desactivar refuerzos sí, claro tú tampoco ahí hay otra cámara no eres tú, ¿verdad? tampoco ok entremos a esta cámara creo que el güey va a estar de este lado ¿eres tú, carnal? tú 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 si no son ninguno de ustedes dos, todos se pueden morir ahí solos le damos ok se murió un elite y creo que este güey también puede morir pero no murió oh, ahí está es él ah, no qué chingón pues cuántas personas hay aquí bueno, regresamos a esta cámara porque había oh, ahí hay otro güey ¿será ese? no, no, no 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 hay nadie más para acá no no encuentro el estúpido objetivo que tengo que derribar o miren, aquí hay otro güey de veamos no, no, no fuck a este güey quiero quitarle la la conexión a las para que no pida refuerzos ah, culero aunque ya se los desactive pero es que si no tengo el objetivo pues no puedo entrar matando a todos no eres tú no eres tú ahhh chingan a su madre dónde está el pinche objetivo güeyes qué chingados saben qué voy a entrar matando voy a empezar a matar güeyes ok, ahí está uno ah ah pendejo ok, ahí está el otro ah cabrón ah no como chingados pueden alistrarlo si no sale nadie de objetivo pues los estoy matando porque no no sale el objetivo pues por algún de alguna forma tiene que salir el güey miren ese güey tampoco era ah cabrón también puede ver afuera ah ok, entonces el güey va a estar aquí afuera veamos a ver creo que equipo agarra estoy ahí este se ve recarguemos ya no hay nadie de aquel lado me pregunto dónde están los demás aquí hay dos güeyes se supone que aquí hay dos güeyes no mames no mames ¿a poco van a estar arriba? y qué mamones eh a ver veamos si hay güeyes arriba se pasaron de verga no 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 están acá abajo ¿Dónde chingados están? Ya no los veo A ver, veamos Vamos a entrar aquí por mero enfrente Porque no, la verdad no sé qué Ok, se supone Miren, ni se movieron esos güeyes Aquí no están, ¿dónde están? Ah, hay como una madre para abajo No Eso está al máximo Dice que por aquí están Ah, chingón, ni se están moviendo Creo que esto es un glitch Del juego Este juego salió muy pinche Glitcheadote Están aquí adentro los güeyes No Se supone que está aquí En este lugar donde estoy yo parado Pero Podría jurar que dice Sí, que están arriba ¿Traigo la pistola? No, ok, está bien Ah Chinguen a su madre Pues que chinga ¿Dónde están? Culos Y luego es que ni se mueven los güeyes Ni para un lado ni para el otro Digo que es un glitch Vamos a tratar los de buscar por acá arriba Si no están Entonces es un pinche glitch Porque ya no los encuentro No sé dónde están Pues ya me hubieran visto Los ni se mueven los cabrones Me tienen corriendo aquí Por el pinche freeway y todo Miren, no hay nada Abajo Tampoco Nada Yo digo Que hay que Reiniciar la misión Porque no Nadie Nadie salió Nadie hizo nada Esos güeyes no se mueven De ahí donde están Y no están No aparecen Muy bien ¿Dónde es? Creo que me quitaron mi carro De default Vale Madre Chinguen asomar No se conoce Esta motito Ok Estamos aquí de nuevo Tratemos de localizar Este güey Rápidamente Vamos a desactivar Los refuerzos Que podamos Miren Este es el que no estaba Y ese es el objetivo Y creo que nada más Es uno Muy bien ¿Qué tenemos que Ok Arribarlo A ver si le podemos Desactivar los refuerzos De aquí A la chinga Está ahí Chinga No sabía que tenía Esta pistola Hijo de tu madre Puta madre Puta madre Pinches culeros La primera Había salido Tan bien Pero salen Con sus pendejadas Neta Con pinches glitches Y la chingada Esa la verga Culeros Bueno Ya sé dónde está El pendejo Ese que tengo Que derribar Así que vamos A entrar así Nomás Luego Matando cabrones Bueno Ahí va el primero Ahí está el otro Muy bien Vamos a atacarlo Por este lado Cabrón Cabrón Y ahora me ve En mi cuenta ¿Cuál es el El pendejo? Este da Ok Ya lo tenemos Vamos a desactivar Los refuerzos Ya se fijó Que lo mate Que mate A su compa Esto también Tiene refuerzos Vamos a desactivarlos Muy bien Ya tomó ¿Cómo se dice? Ya se está cubriendo El güey Hasta le quiero Desactivar los refuerzos ¿Qué pedo? Ah no Pues aún tengo La pila baja Ahí está Ah Otro pinche De refuerzos A ver Vamos a agarrarlo También Vamos 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 Fuente Para acá Hasta Para allá Güey Ok Ya tenemos Este güey Muy bien Ah Oh Ah Ya veo a su compa Ahí tiradillo Uno menos De los nuestros Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Pinche Joto Maricón Sí Oh Es todo Por favor Vente para acá Para escaparme Por ahí No veo una mierda Voy a mirar por ahí Tenen cuidado No me hace aquí Vivo Es todo Papá Y luego Vámonos 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 papá Esto Vamos Vamos bien Vamos bien Creo que no nos No tan nos pueden seguir Tengo que encontrar algún carro Para escapar Aunque ahí vienen a madres Sí Ay güey Ya me vieron Vámonos por aquí Sí Ahora aquí no nos alcanza ni idea Putazos Aquí les voy a dejar este carrito Para que Lo desmantelen Culos Muy bien Creo que ya con eso Ya con eso Estará Estará bien Porque no No creo que No se estén siguiendo Probablemente Nos están buscando Pero O sea Ya todavía Ahí está ya Ahora solo tengo que salirme de Ah cabrón Ah Hijo de la chinga Me están buscando en carros Ahora No mames A la chinga No andará lejos Ya por favor Dense por vencido Ay güey No Esos no son Es todo Y agarramos un punto de habilidad Tenemos dos Pero no nos acompletamos nada Y aquí vamos a terminar ya el episodio Batallamos un chingo Para Para hacer esa Esa misión Pero por favor Suscríbanse al canal Si son nuevos Van a venir más videos De diferentes juegos De todas las consolas Por favor Denle un like Comenten Y nos vemos En el siguiente episodio De Watchtark Yo soy Shogun Despidiéndose Hasta luego De todas las consolas Adiós